Viene, viene, eh. Vamos, vamos. El linduch. Vamos, vamos. Bueno. Tenían que empezar a comer. Hay que pegarlos nomás. El brazolada larga esa. Mirá que pescadito hermoso. Vamos, José. Mirá que pescado, José. ¡Cajamó! No, pero... Se soltó. Mirá, se soltó ya. Sí, no, viene muy finito del labio. Está pícaro para comer. Menos más que lo prepoteaste un poco, eh. Pero bueno. Mirá que pescado. Buen pescado, eh. Esto da la salada. Esto es lo que tiene la salada, eh. Matungo. Lindo, che. Y me la soltó larga, ¿viste? Sí. Y mirá, vino con una imperfección, mirá. Ahí tienen un... Más la galla. Vení, te vas para acá. Buen pescado. Hermoso, ¿qué? Sí. Sí. Sí.